Música 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 La marca en que me lleve Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de Lleva una cruz de olvido La marca en que me lleve Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido La marca en que me lleve Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Música